En la Ciudadela Progreso 2 existe un problema de insalubridad. Una tubería de un pozo recolector de aguas hervidas se ha roto. El mismo ya tiene más de nueve meses. Sus aguas putrefactas caen a la quebrada denominada del Barbasco. Lucio Cueva, presidente del lugar, nos comentó de la problemática y a la vez hizo el llamado al CAT municipal para que se arregle el inconveniente. Estamos con un gravísimo problema sobre la quebrada del Barbasco. En primer lugar, hay una red de aguas hervidas que están arrancadas y están corriendo a la quebrada del Barbasco. Es un gravísimo problema contaminante que puede suceder por cualquier motivo. Nosotros hemos presentado a la gestión de riesgo que vengan para tratar de solucionar este problema, pero bueno. ¿No han venido por acá? Sí, sí, han venido a ver por tres, tercera vez. Han ido por tercera vez y luego nos han dicho que esperemos. Bueno, de todas maneras hay que esperar un poco a ver qué es lo que está pasando. Compañero, también hay otro punto importantísimo que el señor alcalde tuvo una buena amabilidad de decirnos que el día, en esta semana, podríamos hacer la limpieza de la quebrada del Barbasco. Un dragado, ¿no? Un dragado, por supuesto. Entonces, luego, yo también le agradezco al señor alcalde que sea tan, que es buen amable, bien amable el caballero. Entonces, yo quisiera que él, porque ya estamos supuestamente encima de la corriente del niño. Asimismo, pidió que se drague lo más pronto posible esta quebrada, ya que están a puertas de que llegue el fenómeno del niño, lo cual temen que se inunde parte de la ciudadela, ya que en otros años ha pasado. Señor periodista, y luego nosotros, ¿qué pasaría si no hacemos la limpieza de la quebrada del Barbasco? ¿Se van a inundar cuántas casas? Pues estamos bien preocupados, porque de hecho, la corriente del niño, estamos más preocupados. Porque la verdad, caso usted sabe demasiado que cuando venga la corriente del niño, esto va a ser un problema bien grave. Entonces, bueno, el señor alcalde, como le vuelvo a repetir, el señor alcalde ya nos dijo, pues que él sí nos iba a dar la máquina, nos iba a conseguir la máquina para poder hacer la limpieza total. Además, dialogamos con el licenciado Robert Castro, habitante del lugar, quien también hizo el llamado a las autoridades sobre este problema. Nuestra preocupación es directamente que esto se cumpla lo más pronto posible. Usted conoce que la corriente del niño está a las puertas de darse aquí, en nuestro país. Y esto pues vendría a ocasionar serios problemas, de acuerdo a las tomas que se hicieron. Vea usted el riesgo que corremos. ¿Cuánta gente humilde que está cercana justamente al canal puede ser afectada? Entonces, para prevenir, esto es lo que nosotros hemos solicitado al señor alcalde. Asimismo, hizo el agradecimiento a la ilustre municipalidad por el apoyo que vienen brindando a la Ciudadela Progreso 2. Como lo digo, yo repito, el señor alcalde pues ha dado una buena apertura y estamos seguros de que él nos va a cumplir con esta labor.